Bienvenidos y bienvenidas a este mensaje del día lunes 23 de diciembre de 2019. Esta es una lectura con una sola carta que puedes tomar y analizar y reflexionar para aplicarlo en una situación amorosa de trabajo, de dinero o simplemente la situación que estés enfrentando en este momento sobre la cual tengas algunas dudas. Vamos a ver qué nos dice el tarot para este día lunes 23 de diciembre. Aquí tenemos la carta del día lunes 23 de diciembre. Aquí tenemos la carta del sol invertido. La carta del sol es una carta súper positiva, es la carta de la luz, es la carta de la claridad, es la carta del éxito también y aquí la encontramos entonces invertida. ¿Qué nos quiere decir esta carta? Esta carta nos está diciendo entonces que no sabemos ver o no podemos ver lo grandioso de lo que tenemos. Entonces la carta del sol representa sin lugar a dudas la alegría, estando el derecho y la carta invertida no quiere decir que no haya alegría, sino que quizás no podemos comprender o valorar esa grandeza o esa alegría que tenemos en esas circunstancias que estamos viviendo, ya sea del amor, del trabajo, etcétera, sino que básicamente estamos como obstaculizados por una nube que no nos deja ver todo lo que tenemos. ¿De qué nos puede estar hablando entonces el sol en cuestiones prácticas? El sol estando así invertido nos habla de una mente o de un pensamiento negativo. ¿Por qué digo de un pensamiento? Porque la carta del sol es una carta magnífica, es una carta que nos habla de alegría, de prosperidad, pero al estar invertida entonces como decía antes es quizás caminar por la vida con esa nube que tenemos encima de la cabeza que nos hace mojarnos porque todo el tiempo estamos viendo que está lloviendo sobre nosotros. Entonces esta carta básicamente nos habla de eso, nos habla de una actitud negativa frente a la vida, frente a las circunstancias, frente a la pareja, frente al trabajo, etcétera, porque realmente no hay mucho por lo cual quejarse, sino que ya es un hábito que se ha construido sobre nuestra vida cotidiana, el ver las cosas digamos un poco opacas, en lugar de ver lo positivo estamos viendo lo negativo. Entonces la carta del sol invertida nos habla de eso, de no poder ver esa claridad y esa magnificencia del sol, sino simplemente estar viendo nubes opacas todo el tiempo. Entonces no sabemos ver, no sabemos valorar lo que tenemos, no sabemos ver o valorar esos momentos felices, sino que simplemente nos encontramos o nos enfocamos en esas nubes que nos están obstaculizando la vista. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo lo diría en sentido muy práctico, es básicamente como levantarse por la mañana, ver que quizás el día no es el mejor día de todos, quizás hay un poco de nubes y quejarse realmente por eso, pero bueno al fin y al cabo no es un día feo, no es una tormenta, no hay un motivo por el cual no puedas salir de tu casa para ir a trabajar o hacer lo que tienes que hacer, sino que básicamente en lugar de agradecer, de tener un día más de vida o de lo que sea, estás viendo el lado negativo de las cosas. Entonces, ¿de qué nos dice esta carta? Esta carta nos está diciendo entonces que en la relación no estamos viendo quizás lo positivo, no estamos viendo la alegría de esa pareja, sino que estamos viendo los obstáculos. Entonces es una cuestión de actitud, básicamente darle la vuelta a esa carta para poder encontrar la felicidad en esa pareja, poder encontrar esa felicidad en ese trabajo, en esos compañeros, en ese hogar donde vivimos. Entonces es una cuestión de actitud ver las cosas positivas, ver las cosas como el niño que aparece aquí en la carta del sol, que nos habla de una actitud fresca, una actitud relajada frente a la vida para poder disfrutar lo que tenemos y no centrarnos básicamente en ver nubes o ver los problemas o ver los obstáculos o ver básicamente, como dices he dicho, la mosca en la leche. Es como que es algo pequeño que obstruye nuestra visión, obstruye nuestra energía positiva. Entonces el mensaje del día de hoy es simplemente darle la vuelta a la carta y poder agradecer, poder ver toda esa alegría que tenemos en nuestra vida. Entonces es ver el lado positivo de las cosas, básicamente. Ver el lado positivo de esa pareja, ver el lado positivo de ese trabajo y meterle las ganas a lo que estamos haciendo porque vendrán tiempos mejores, por supuesto, pero tampoco estamos atravesando por el peor momento de todos. Ese es el mensaje del día de hoy, lunes 23 de diciembre. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo. Chao.